Hola, hola Solo escucha esta canción Y valórate a ti misma Y desde la productora internacional Y a un gran récords Y la magia del sentimiento Paquita Forever Haciendo la dupla perfecta para ti Y para muchos corazoncitos enamorados Y despechados a la vez Ay, ay, ay Ay, dime cariñito mío Cuéntame qué es lo que sucede ¿Por qué tú andas enojada? Dime cuáles son tus problemas Y una vez, mi amor Dejemos todo en claro ¿Quieres dejarme? Pues déjame ¿Quieres olvidar? Pues olvida No estés andando enojada Mejor dejemos todo en claro Si o no, mi pana Si o no, mi pana Remigio Y Franco charicando Los panas de panas Y esto va Para que la dediques Para que es para esa flaquita condenada Así como un día me dijo Nunca te olvidaré Pero todo fue la chino Christopher LeMarche Christopher LeMarche Solo para que recuerdes a esa ingrata No que no A veces Echalas muchas Echalas muchas Se creen Hey Y sabiendo Como son He Me No I Me Después de un tiempo no arrepientas, después de un tiempo no lamentes Cuando ya tenga otro cariño, cuando yo pase por tu lado Después de un tiempo no arrepientas, después de un tiempo no lamentes Cuando ya tenga otro cariño, cuando yo pase por tu lado Jordan Hele, dedícale a esa mana, ya tú sabes Nunca me entaca con garilla, más que igual que espalda a tus papis Toco y me está rurizcatando, tan vacío en YouTube y sin gache Nunca me entaca con garilla, más que igual que espalda a tus papis Toco y me está rurizcatando, tan vacío en YouTube y sin gache Olvídame de este pechito, aunque llorando y lamentando Todas las cosas que hicimos, eso guardalo en tu memoria Olvídame de este pechito, aunque llorando y lamentando Todas las cosas que hicimos, eso guardalo en tu memoria Hoy en que guambrita, solo guardalo en tu memoria y nada más Chau, chau